¿Cómo dice? Amiga cantinejera, traeme este de 23, hoy con mis amigos, quiero borrachar tu rey. ¿Y dónde están los chavos? Salud querida mi hija, salud querida mi hija, hoy estoy tomando, con este ingrato. Salud querida mi hija, salud querida mi hija, hoy estoy tomando, con este ingrato. Amiga cantinejera, traeme la pena que acá escribía, por alguien que jugó con tus sentimientos. Hay que brindar por la felicidad, por la alegría, y que reine la paz en nuestros corazones, siempre con los desfiles de la jarada. ¡Mira su paz y demás! ¿Con mis amigos, por mis amigas, waitita y herlinda? ¿Y o no chicas? ¿O qué dice? ¡Mira la fisura así! ¡Mira, cuoteca de aquí! ¡Mira le pesita por allí! ¡Mira la coñecita por allá! ¡Mira! Dime que me despecho, hombre traicioné que no Aún sigo tolando, no, 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 no Bebecita gris y mal, bebecita mil pesetas, por favor te pido, borra ya mi pez y mal Bebecita negra, bebecita blanquita, por favor te pido, borra ya mi pez y mal ¡Salud, salud! ¡Zurdo de cabal azul! ¡Vamos! ¡Echala, échale! ¡Ahí! ¿Y cómo bailan Marujita Solís y su amorcito Samuel Pincho? ¡Ahí está! ¡La señora Victoria! ¡Mírala, mírala! ¡Cómo baila! ¡Cómo se vacila! ¡Mírala! ¡Y la marito hacia arriba! ¡Dónde están las chicas solteritas! Maldito amor, maldito amor, que las canciones te olvidas haré Maldito amor, maldito amor, otro amor me sacaré Maldito amor, maldito amor, que las canciones te olvidas haré Maldito amor, maldito amor, otro amor me sacaré Gracias gente linda de Tintay Jotaquite, Gabriela, Pizuará Así, así, sí Las chicas solteritas de Guadalupe Ahora sí, puritas, chincheros Y todas purinas Bailan con Ramí Rodríguez Porque ella es la única y auténtica princesita del escenario Como siempre, humilde, sencilla Así, así Porque estamos con producciones musicales Vamos, vamos, Lilian, el tigre de Anahuanco Así, así, así nomás Saltando, saltando, saltando ¡Muy así!